Y porque seguimos embrujando tu corazón, somos los brujos del amor, del amor, del amor Corporaciones Alberta, por todo el Perú Si supieras yo estoy muriendo muy lentamente por un querer, amándola en silencio y es de otro sangre Si supieras yo estoy muriendo muy lentamente por un querer, amándola en silencio y es de otro sangre Y en Trujillo, Zapatías Renner, pasión por la elegancia Sus ojos me vuelven locos cuando me miran y siento a morir, sus besos, su labio rojo y es donde otro me hace sufrir Sus ojos me vuelven locos cuando me miran y siento a morir, sus besos, su labio rojo y es donde otro me hace sufrir Quisiera poder decirle cuando la amo esa mujer, no puedo ver si es imposible, no es silencio, sé crecer Mejor sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Vengo sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Zapatías, banco, óyeme Lazy El Virgenio Producciones, el amigo del artista Si supieras yo estoy muriendo muy lentamente por un querer Amándola en silencio y es de otro sangre Si supieras yo estoy muriendo muy lentamente por un querer Amándola en silencio y es de otro sangre Sus ojos me vuelven locos cuando me miran y siento a morir, sus besos, su labio rojo y es donde otro me hace sufrir Si supiera poder decirle cuando la amo esa mujer, no puedo ver si es imposible, no es silencio, sé crecer Mejor sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Y en Lima está Castillo Producciones Mejor sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Mejor sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Mejor sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Mejor sería alejarme para arrancarla de mi alma, aunque me duela la vida, la Dios tengo no la voy a olvidar Desde el día en que te vi, de ti vivo enamorado Enamorado del beso que me diste con amor Enamorado del beso que me diste con amor De Corsera y Cachepen Por todo el Perú Pensando vivo, pensando, soñando que estamos juntos Pensando vivo, pensando, soñando que estamos juntos Amando todos los gritos, en un cuadrito de amor Amando todos los gritos, en un cuadrito de amor Desde que te conocí, solo a ti vivo pensando Desde que te conocí, solo a ti vivo pensando Eres todo para mi Por eso te quiero tanto Eres todo para mi Por eso te quiero tanto Y el saludo Para Gilmer García López Allá en Las Borges Desde el día en que te vi, de ti vivo enamorado Desde el día en que te vi, de ti vivo enamorado Enamorado del beso que me diste con amor Enamorado del beso que me diste con amor Pensando vivo, pensando, soñando que estamos juntos Amando todos los gritos, en un cuadrito de amor Amando todos los gritos, en un cuadrito de amor Amando todos los gritos, en un cuadrito de amor Eres todo para ti, por eso te quiero tanto Eres todo para ti, por eso te quiero tanto En el Dima, Manuela Vaz y su Norteñito Producciones Eres todo para ti, por eso te quiero tanto Eres todo para ti, por eso te quiero tanto Eres todo para ti, por eso te quiero tanto